La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina La orden del desalojo fue girada por un juez después de fallar a favor de los propietarios originales del inmueble, unos adultos de la tercera edad que reclamaban el edificio, pues paracaidistas se apoderaron del lugar. El juicio duró aproximadamente dos años. En el lugar, los inquilinos desalojados explicaron a los uniformados que ellos pagaban puntualmente su renta, y que el acuerdo lo tenían con uno de los hijos de los dueños originarios. Sin embargo, no fueron escuchados por la autoridad quienes estaban acompañados de los abogados de los propietarios, así como con actuarios para dar fe del desalojo. Después de esto, se colocaron sellos de clausura y se cambiaron las chapas del inmueble. A manera de protesta, los inquilinos colocaron sus pertenencias en las calles, y cerraron el paso vehículos sobre la avenida Circundalación, pero fueron retirados por policías. ¡Gracias!